Disculpen si ya no doy este tipo de noticias por separado, pero tiempo es lo que me falta. Zoids acaba de cumplir 25 hermosos años. A diferencia de muchos animes que vimos en esta sección, Zoids nace de una franquicia de juguetes y no sería hasta 1999 que la franquicia daría el salto al anime, obteniendo un modesto éxito. Lamentablemente Zoids no tuvo el mismo aprecio en Latinoamérica que lo tuvo en Japón, ya que al igual que Medabots, Noir, Sakura Wars y otros ejemplos, apenas si consiguió una cantidad de fans que recuerde esta franquicia. Esperemos que con la celebración de sus 25 años en Japón, alguna o varias plataformas streaming rescaten al anime para Occidente. Por otro lado, la vergüenza ajena de los otakus de 2010 regresó en forma de los 20 años de Elfenlaid. Poco puedo decir de este anime que desde el principio, llamó la atención por los crudos temas que abordó y el gore gratuito. Esto solo generó sorpresa en Latinoamérica cuando se le dio un doblaje latino que literalmente nadie esperaba, especialmente por ser de Sentai Filmworks. Elfenlaid marcó un antes y un después en el internet porque muchas únicas y detergentes, junto a niños Edgy, a cada rato compartían imágenes de desmotivaciones sobre este anime. Y sí, aún recuerdo esa época. Y cerraremos con un plus, y es que la franquicia Doraemon tiene un sinfín de aniversarios. El manga cumplirá 55 años en diciembre de este año, mientras que el anime del 79 cumplió 45 años hace un par de meses. Lo comento ahora porque quizás se haga un evento especial para conmemorar al gato cósmico y despedir a la sello de Nobita en diciembre. Ya que recordemos, la voz de Nobita nos abandonó hace apenas unas semanas. Si algo acontece en ese mes, procuraré cubrirlo en un noticiero. Por lo tanto, feliz aniversario Zoids, Elfenlaid y Doraemon. Que cumplan estos y muchos más por la eternidad. ¡Suscríbete al canal!